El día de ayer fueron presentadas tres mociones de vacancia en contra de la señora presidenta Inavo Luarte. Les decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir, pero afortunadamente en esta tarea no estamos solos. En la mañana de hoy se ha firmado el Pacto Nacional por la Gobernabilidad. Todos los gobiernos regionales que han participado del Cuarto Consejo Ejecutivo Regional se han adherido a este pacto. Muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme darles las gracias por haber concurrido a esta invitación. Hoy culminamos una intensa jornada de trabajo que se inició el día de ayer en el marco de lo que ha sido la realización del Cuarto Consejo de Estado Regional. Este Cuarto Consejo de Estado Regional ha congregado a la representación de todos los gobiernos regionales del país. Hemos tenido solamente dos ausencias de gobernadores regionales, pero han estado representados debidamente por sus vicegobernadoras. Yo no puedo sino expresar en primer lugar el agradecimiento más sincero a todos aquellos gobiernos regionales que a través de sus líderes han estado aquí presentes. Ellos y sus equipos técnicos han interactuado de manera muy intensa hasta con 16 ministros y más de una veintena de viceministros. Agrego además la participación asertiva de los equipos técnicos de cada uno de los sectores intervinientes y por supuesto de los gobiernos regionales que han participado de este Cuarto Consejo Ejecutivo, Consejo de Estado Regional. Pero antes de darle el uso de la palabra al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y antes de dar el uso de la palabra al señor ministro de Gobernanza que me acompaña, yo quiero pronunciarme sobre algo que ha causado profunda preocupación. Bueno, el día de ayer fueron presentadas tres mociones de vacancia en contra de la señora presidenta Dina Boluarte. Nosotros hemos sido respetuosos en todo momento de la dinámica parlamentaria y de la interactuación que significa la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, no podemos considerar esta práctica parlamentaria viste el día de ayer como una práctica normal. No consideramos que este sea el mejor modo de relacionamiento entre los poderes del Estado. Por supuesto, tengo aquí que hacer una excepción de aquellos grupos y bancadas políticas que no se han prestado a este ejercicio de hostilización política en contra de la presidenta Dina Boluarte. Cierto es, hay un grupo reducido de bancadas y de parlamentarios en el Congreso de la República que lo que quieren es la desestabilización, quebrar al gobierno, quieren el caos. A ese grupo reducido de bancadas y de parlamentarios les decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos. Bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte y con un gabinete sólido y unido, les haremos frente. Pero afortunadamente en esta tarea no estamos solos. Y en esto quiero hacer énfasis. En la mañana de hoy se ha firmado el Pacto Nacional por la Gobernabilidad. Todos los gobiernos regionales que han participado del cuarto Consejo Ejecutivo Regional se han adherido a este pacto. Todos y todos unánimemente han decidido pronunciarse a favor de la estabilidad, de la democracia y de la gobernabilidad en nuestro país. Pero a lo dicho por los gobernadores regionales se suma además este pronunciamiento conjunto de los gobiernos locales frente a la situación política del país. Aproximadamente 70 alcaldes distritales de reparticiones muy importantes en el país han tenido un pronunciamiento muy similar al de nuestros gobernadores regionales. Hoy día, a pesar de estas maniobras desestabilizadoras, de estos intentos por quebrantar el orden y la gobernabilidad, ninguna de las tres mociones de vacancia dirigidas en contra de la Presidenta de la República han prosperado. Todas han ido al archivo. Tenemos que hacer nuevamente una reflexión profunda y una invocación especial para que las fuerzas políticas que apoyan la democracia, la estabilidad, la gobernabilidad en el país y que están conscientes en que las primeras necesidades son la reactivación económica y la lucha para recuperar la seguridad ciudadana, las llamamos a todas esas fuerzas políticas a que se unan en el empeño de conservar la democracia en el país y decirle no a los golpistas, a los vacadores. Dicho lo anterior, me voy a permitir conceder el uso de la palabra al gobernador regional del Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores que nos puede hacer llegar en representación de los gobiernos regionales y entonces sus impresiones respecto de este cuarto Consejo de Estado Regional. Señor gobernador. Señor Premier, Viceministro, me dirijo a todo el pueblo peruano, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, adolescentes. Hoy, como Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, siendo su presidente, los 25 gobernadores regionales de todo el Perú, en unanimidad, han dado su apoyo a la gobernabilidad. En ese entender, apostamos por la democracia, apostamos porque las 25 regiones hoy estamos siendo escuchadas y convencidos de que vamos a ser atendidos. Tenemos una lucha en común, la reactivación económica. Tenemos una lucha en común, todos los peruanos, luchar contra la criminalidad, la delincuencia, la corrupción. Tenemos ese enemigo que derrotar, que es la desnutrición y la anemia. Tenemos que luchar como sacamos adelante prácticamente a 10 millones de peruanos que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Esa tarea no la vamos a poder lograr si nosotros no garantizamos tener un Estado fuerte y unido. Podemos tener discrepancias que son naturales y que estas ayudan a construir. No podemos nosotros seguir siendo testigos de cómo matamos la democracia y la volvemos a hacer vivir. Y en ese entender sabremos, hoy más que nunca, todos los gobernadores, junto con un Ejecutivo, sacar adelante los destinos que la patria demanda, que las 25 regiones exige. Tarea que hasta hoy muchos no la tomaron con responsabilidad. Pero este Consejo de Estado Regional está mostrando cómo corresponde a 25 gobernadores regionales reconociendo el esfuerzo de un gobierno para que por fin la palabra descentralización sea un hecho y que nosotros podamos ser testigos de algo que exigen todos y todas los peruanos, ver florecer a nuestra patria una patria bendecida por Dios pero maltratada por quienes nos precedieron. Que el futuro y la historia nos recuerden como los hombres que vuelven a hacer nacer la verdadera democracia que el país reitero, demanda y exige. Muy bien, quedo a disposición de la prensa para las preguntas que tuvieran. Gracias, Premier. A continuación iniciaremos la ronda de preguntas. La primera está a cargo de Jessica Merino de RPP. Buenos días, Premier y también a los funcionarios presentes. Señor Adrián, según fuentes de RPP, el detonante para poder pedir la renuncia al entonces ministro del Interior, el señor Walter Ortiz, fue la presencia del coronel Harvey colchado a la sede de la DIVIAC. ¿Es cierto esto o en todo caso si nos puede informar cuál fue el motivo? Simplemente trascendió que fueron razones personales pero creo que la ciudadanía habiendo tenido un ministro del Interior que en la cartera un poco más de un mes que ha durado seguramente no se han tomado decisiones tan profundas y como amerita pues el tema de la inseguridad y la criminalidad en el país. Si nos puede informar cuál fue el motivo y en todo caso confirmenos si fue la presencia según también lo que ha informado un abogado de uno de los detenidos por el caso los huayquis en las sombras y se debió a la presencia del coronel colchado en la DIVIAC. Y otra consulta por favor para el señor Werner Salcedo también al menos implicado en lo que ha sido estas informaciones con respecto a la posesión de relojes de alta gama. Ayer acudió el gobernador de Ayacucho el señor Wilfredo Escorima a la sede de la DIVIAC y tenemos información que se ha acogido al silencio. Tampoco le hemos visto participar al menos en esta clausura del Consejo de Estado Regional. ¿Qué opinión le merece y en todo caso qué le diría a su colega en una sesión tan importante como es también el proceso de descentralización? Gracias. A ver, yo voy por la primera parte. Fíjense, yo permanentemente afirmo ante ustedes que el que habla y todos los ministros están sujetos a un permanente proceso de evaluación. Este proceso de evaluación va requiriendo una serie de ajustes a lo largo del desempeño de cada ministro en su cartera. En el caso del Ministerio del Interior, me refiero al exministro Ortiz, se venían haciendo importantes golpes ante la criminalidad organizada no solamente aquí en Lima sino en regiones y en especial en Pataz donde yo fui testigo de las labores que desarrollamos allí. Sin embargo, y esto también ocurre con alguna frecuencia, los señores ministros por razones personales toman la decisión de apartarse del gabinete. Cuando yo conversé con el señor ministro me expuso esas razones que como ustedes comprenderán no puedo revelar ante la prensa, me parecieron a mí absolutamente comprensivas y a nombre de la nación se le ha dado las gracias al ministro. Eso es lo único que ha ocurrido y por favor puedo yo asegurar que su renuncia no tiene en absoluto nada que ver con las razones que se vienen escribiendo como las que usted ha referido del señor este colchado y como algunas otras que han circulado en la prensa con relación a este suceso. Por favor no se especule más, las razones han sido de índole personal y a nombre de la nación se le han dado las gracias por sus servicios prestados. Ahora tenemos al frente el ministerio del interior al ministro Santibáñez y confiamos que la labor que él va a desempeñar como así lo ha juramentado sean en beneficio de toda la colectividad. Cedo ahora el uso de la palabra a nuestro gobernador. Sí, por favor. Muchas gracias. En primer lugar la verdad tiene que salir a la luz y para eso tenemos a las instancias como la Fiscalía el Poder Judicial que tienen que decir si efectivamente acciones personales fueron confundidas o especuladas. Frente a ello el gobernador Roscorima sí se ha hecho presente en horas de la tarde en el Consejo de Estado regional. Es él quien tiene que responder el por qué efectivamente se acude a un silencio o en su defecto que sea reitero las instancias respectivas las que nos tengan que decir cuál es esa verdad. Siguiente pregunta por favor. Bien, siguiente pregunta a cargo de Angie Juárez de TV Perú. Buenas tardes primer ministro autoridades. Ayer usted anunciaba que los temas principales que se iban a tratar en estas reuniones eran la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Quisiéramos saber si es que hay alguna modificación en la agenda de seguridad ciudadana luego de toda la inseguridad que viene viviendo nuestro país y también si hay algún acuerdo referente al tema de la salud luego del informe del INEI que había mencionado en alguna parte el poco acceso a la salud durante el último año. Muchas gracias. En materia de seguridad permítame informar que como compromisos asumidos por el Ministerio del Interior podemos mencionar que se ha dispuesto la suscripción de convenios entre el Ministerio del Interior y diversos gobiernos regionales con el propósito de dotar a la Policía Nacional de mayores herramientas para luchar contra la delincuencia común y la criminalidad organizada. En este sentido puedo anunciar que el Ministerio del Interior financiará 23 proyectos de inversión en 13 departamentos del país. Estos son Ayacucho, Huancabelica, Cusco, Lambayeque, Puno, Apurímac, Lima, Madre de Dios, Piura, San Martín, Ucayali, Arequipa y Junín. Esto tiene que ver con la mejora de la infraestructura policial con nueva construcción de centros y frentes policiales como por ejemplo el que se va a hacer en Pataz. Tiene que ver con la dotación de mayor número de efectivos para el patrullaje conjunto que se realiza con los municipios y tiene que ver además con la dotación de equipamiento, patrulleros, motocicletas. Y también estoy en condiciones de informar que de acuerdo con el fondo especial de reserva que se tiene para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se ha dispuesto la adquisición de el avión de transporte para más de 120 efectivos, se ha dispuesto también la compra de lo que conocemos como pinochitos y además me parece que el nombre son portatropas, creo que ese es el nombre de efectivo y el monto allí supera los 50 millones, eso con relación al Mininter. Y en materia de salud una noticia que ha calado muy bien es en primer lugar el destrabe de varias de las obras de infraestructura hospitalaria que se encontraban paralizadas. Hay un destrabe importante a nivel nacional de estas obras y el programa que es emblemático en materia de salud que es el Plan 1000. El Plan 1000 es dotar de centros de salud de primera atención a igual número de localidades. Podemos anunciar con satisfacción que este Plan 1000 ha sido largamente superado y tenemos un total de 1.360 solicitudes para que estos centros de salud de primera atención puedan ser localizados allí. Gracias. Última pregunta está a cargo de Estefany Medina de Latina. ¿Qué tal, premio? Buenas tardes. Si nos podría dar precisión desde el momento en el que usted se enteró cuando el ministro o el exministro del interior le dio a conocer sus intenciones de renunciar al cargo porque horas antes usted había mencionado que no se preveían cambios. ¿A qué hora y en qué momento exacto le dijo si es que le iba a renunciar o si es que se le invitó a la renuncia? Y si es que con esta altísima rotación de ministros del interior que ya sería el sexto en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿cómo se va a enfrentar la criminalidad? Aparte de los informes técnicos que usted ha mencionado y del presupuesto que se ha ejecutado tenemos gente que estaba muriendo bombardeada en patadas, antenas que se vuelan en muchos estados de emergencia. Y si me permite otra consulta, el juez César Zawanay, juez especializado en terrorismo, ha mencionado que se le ha quitado la seguridad policial poniendo en peligro su vida. No sé si por favor nos podría comentar sobre eso. Voy a empezar por lo último porque al juez que usted ha referido lo conozco personalmente. Me voy a preocupar de averiguar exactamente el detalle de por qué ha sucedido este hecho. Lo desconozco, pero gracias por la información voy a dar cuenta de inmediato al Ministerio del Interior para que me expliquen lo ocurrido. Luego, con relación a la renuncia del ministro y a la alta rotación que tenemos, sí, pues es muy alta y lamentablemente es muy alta y debe ser porque se trata de una cartera sumamente compleja. El problema que tenemos que enfrentar en materia de inseguridad tiene que ver con el crimen organizado transnacional y tiene que ver con la violencia urbana que nos aqueja. Esto genera, en mi opinión, una sobrecarga de trabajo en condiciones francamente complicadas porque las limitaciones son muy grandes. Tenemos limitado el número de efectivos, nuestro equipamiento no es el mejor, pero estamos haciendo esfuerzos muy grandes en materia de inteligencia, por ejemplo, donde se está trabajando con un grupo especializado de agentes de inteligencia para que con ellos nosotros podamos tener de manera oportuna la información que se requiere. De hecho, se están dando importantes golpes a la criminalidad organizada aquí en la ciudad de Lima y se está haciendo también lo mismo en el interior, sobre todo en los lugares donde la presencia de la minería ilegal y el narcotráfico es más constante. pero también decir que el esfuerzo que nosotros hacemos tiene que ver con una continuidad en el ejercicio de las políticas. Esto significa que más allá de las personas hay un plan Perú seguro al 2030 y es el plan en el que nosotros estamos insistiendo de manera terca y porfiada. Consideramos que el plan como cualquier otra herramienta de trabajo es perfectible y vamos corrigiéndolo. Fíjense, el problema de la criminalidad organizada no es un problema nacional. Estos crímenes vienen desde afuera y tenemos que enfrentarlos. Nosotros tenemos que hacerlo siguiendo las reglas, la constitución, la ley, etcétera. Y los criminales por supuesto no tienen que respetar ninguna regla. Lo que hace que nuestro trabajo tenga que ser exhaustivo, tenga que ser un trabajo detallado, tenga que ser un trabajo puntual y en ese esfuerzo es en el que nos encontramos. Repito, con recursos que de momento son limitados pero que tenemos la seguridad de poderlos acrecentar cada vez más. eran como las siete y media aproximadamente cuando eso ocurrió. ¿Perdone usted? No, no, tuvimos una conversación como toca. Sí, sin duda. Es que, a ver, con esto termino. la información que yo poseo no necesariamente es la información que inmediatamente tengo que comunicar. Prefiero tomar el tiempo, conversar y luego de ello tomar decisiones y luego hacerlas públicas como se hizo pública la renuncia del ministro en su momento luego de haber conversado yo personalmente con él. Gracias, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Señores periodistas, la conferencia ha concluido. Agradecemos todo.